Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Gracias por ver el video Muy bien, buenas noches familia El gusto enorme de saludar a todos Como siempre, desde la gentil pantalla De Canal 5, de Super Canal Bienvenidos todos Un saludo especial también a quienes nos siguen Por la radio Cadena 3, 107.5 Anita, volviendo De la gripe, tremenda Y todavía sigue San Blas, San Blas Ingeniero Maxi, ¿cómo les va? Buenas noches, disculpe la rapidez Si estoy atendiendo los teléfonos Que no sabe cómo suena Bueno, en buena hora Bienvenidos todos Vamos a ver una fotogalería que muestra de modo parcial Informaciones importantes Que están en los sitios periodísticos De la República Argentina ¿Me sigue? ¿Me acompaña? Voy a tomar un poquito de agua Anita, yo lo culpo más al A la tierra Al polvo en suspensión Sí, que a la gripe Porque la gripe ya pasó Y no va a llover, ¿eh? Dijo Jorge que seco, seco, seco todo ¿Sigue? Bueno ¿Qué va a ser? Y calor también, hasta el viernes También Bueno, empezamos con algo triste Y que nos ha dolido a todos De alguna manera Este fin de semana largo Y en un accidente Un poco inexplicable Han muerto Tres parientes del Papa Francisco Y uno está muy grave Casualmente su sobrino Emanuel Bergoglio Con herida de gravedad Resultó de un accidente Ocurrido A la altura de James Craig En Córdoba Exactamente En la autopista Córdoba-Rosario Volvían a Buenos Aires La familia Que encontró Esta tremenda tragedia Murió José Bergoglio De apenas 8 meses Antonio Bergoglio El otro chiquito Que iba en el auto De 2 años Y la mujer del sobrino Del Papa Valeria Carmona De 36 años Y como dijimos Emanuel Bergoglio Sobrino directo del Papa Se debate entre la vida Y la muerte En El hospital de Córdoba Lamentablemente Una más Enterado de la noticia Se consternó Su santidad Es su familia directa Y gente muy querida Por él Y además Imagínese Murió la esposa De su sobrino Y dos Sobrinos Nietos directos Del Papa De 8 meses Y de 2 años El Papa Pidió Por el restablecimiento De la salud De su sobrino Que está grave Y pidió Por las almas De quienes han muerto Y pidió Y pidió Que recemos Por él Lo que vamos a hacer ¿No es cierto? Sí Usted dirá Vainilla Una pena Claro Una más Bueno Se solucionó El tema De la universidad Pero Esto trae Mucha tela Para cortar Recordemos Que esto empezó Hace Mayo A ver 90 días Se cumplieron Sí Claro Tres meses Y Las posiciones Estaban Bastante Irreductibles La universidad Dijo que no podía hacer nada Y los docentes Que querían ganar Algo más Un sueldo digno Finalmente Se arregló Por mil pesos más Que no van Aparentemente A la boleta principal Del sueldo Tendría que chequearlo Pero A muchos Les pareció Que tanto lío Por tan poco Sería ¿No? Lo importante Es Que mañana Vuelven a clases Y que ojalá Sea recuperable El año Una más Protagonistas De esto Fueron Adiunt El gremio Que agrupa A los docentes Universitarios Que finalmente Se encontró En un callejón Sin salida Porque La presión Era muy grande De parte de los padres Fundamentalmente Y tuvieron que volver A clases Aceptando Mil pesos Con el proceso Inflacionario Que tenemos Anita Ya se lo comieron ¿Qué pasó? En estos 90 días Mil pesos Pero bueno La noticia Concreta Es que se vuelve A clases Mañana En la Universidad Nacional de Tucumán Y lo que me llamó La atención La rectora Bardón Que desde que asumió Lo único que hizo Es ver la huelga Porque todavía no No hizo nada Este Anunciando Este levantamiento Del paro Como si Como si Le hubiera hecho Siete goles A Alemania En el primer tiempo Este Y además Dejan una serie De rendijas abiertas O de puertitas abiertas De reclamo Los Este Agremiados De Adiund Es como Es como Que esto Es tan Provisorio Como la tos Que me agarró Recién Anita Provisorio Vamos a ver Mientras tanto Le cuento Chismes Que me llegan Si cuente La rectora Que hizo Sacó la cámpora De adentro De la universidad La cámpora Que había traído Cerizola Si Entonces se apagaron Los teléfonos De Buenos Aires La cámpora Tiene los teléfonos En la Casa Rosada Entonces si Ah vos me corré Listo Listo Llama vos Te va a atender Un granadero Así que bueno Todo es parte Todo tiene que ver Con Todo Todo tiene que ver Con todo Usted dirá Limón Una más Bueno Se empañó Un poco El fin de semana Largo Por accidentes Viales Aunque en realidad Miles y miles De argentinos Lo disfrutaron Sobre todo En la zona Costera También en Tucumán Hubo mucho turismo En Salta Sobre todo Y en Santiago del Estero Pero El litoral Bueno la gente Que pudo Se movió La que dispone ¿No es cierto? Y pasó Un fin de semana Largo Este Con buen clima En todo el país Los precios Se fueron un poquito Arriba Y en comparación Con el año pasado Menos gente Salió en este Fin de semana Largo Menos gente Claro El gobierno nacional Cuando da los datos Da los datos En pesos ¿No es cierto? Y Los medios Que están En sintonía Con el gobierno nacional Hablan en pesos Claro Si comparamos Los gastos Del año pasado Con la inflación Que hubo Durante todo el año Es normal Que se gaste Más plata Es lógico Pero Menos gente Salió Este fin de semana Largo Una más ¿Quién es? ¿Quién es? Se llama Eh... No me acuerdo Se llama No me acuerdo Sí ¿Qué hizo No me acuerdo? No me acuerdo ¿Qué hizo? No me acuerdo Es el delegado Comunal de Chavás Una ciudad chiquita De Santa Fe Y no me acuerdo Para no echar Personal Se bajó Él El 50% Del sueldo Y le bajó El 35% A todo el personal De gabinete Miguel Maldonado Se llama ¿Eh? Ahí estamos Sí me acuerdo Bueno Está bien Muy bien No parece ser La gran solución Pero bueno Resignó parte De su No lo van a imitar Quédese tranquilo No Por lo menos acá No va a pasar Ni en la legislatura Menos Usted dirá Vainilla Una más Estos son médicos Del hospital De La Plata Conoce La Plata ¿No? Sí Linda La ciudad De Las Diagonales Bueno Hace seis años Que están pidiéndole Al gobierno De Scioli Al gobierno De Cristina Un resonador Magnético Que hace falta Para el hospital Un resonador Es un Elemento Indispensable Para el diagnóstico Hoy por hoy En hospitales Que quieren hacer Diagnósticos Un poquito más complejos ¿Está bien? Sí ¿Qué pasó Durante estos seis años Que estaban pidiendo? ¿Qué pasó? Naranja Nunca Nunca lo compraron Entonces ¿Qué hicieron los médicos? Aprovecharon el fin de semana largo Y salieron con unas Unas alcancías A hacer una colecta en la calle Imagínense El director del hospital Todo en la calle Con una alcancía Para el resonador Bueno Dice que juntaron Y lo van a comprar Así que bueno Se merece Vainilla Una más Y el Papa Se le amargó Todo lo que Lo lindo que le fue En Corea Con esta noticia De la muerte De los familiares Pero En Corea del Sur Quedaron copados Con el Papa Anita Donde va el Papa La gente se entusiasma Y pidió también Desde allí Respeto por La forma en que están tratando En algunos lugares del mundo Sobre todo en Irak A la gente que es cristiana O que es católica En algunos casos Ya la persecución Es terrible Y los están matando Por el hecho De ser católicos Bueno Este Ha sido siempre Perseguido El cristianismo El mismo Cristo ¿No? ¿Qué quiere que le diga? Ojalá que Haya más tolerancia En la multiplicidad De religiones Que pueden tener Los seres humanos Y bien por el Papa En su visita A Corea Una más Y pasó el 17 De agosto De 2014 Pasó En Tucumán Casi con más pena Que Gloria Es como que No se acordaron No hubo Grandes honras Al general Don José de San Martín Es más Yo hice una pruebita Anita Y Le voy a decir algo Que le va a dar Un poquito de pena Pero la prueba Es real Hecha sobre la base De 150 personas De distinta condición Social Y educativa ¿Está bien? Sí Saben más De la vida De Jorge Rial Que la de José de San Martín Aquí en Tucumán Se sabe más De la vida De Jorge Rial Que la de José de San Martín Esto A muchos Lo puede enojar Porque quizás Aman la historia A otros A otros Los puede irritar Porque son Yo le diría Admiradores De la vida Y la obra De General San Martín Y a otros Capaz que le da risa Pero esta es la pura verdad Sobre 150 casos Que hemos consultado Se sabe más En Tucumán De la vida De Jorge Rial Que de la vida De José de San Martín Que se conmemoraron 194 años De su paso A la inmortalidad Recordando que murió Lejos de esta patria Que él fundó En 1850 En Francia Ahora más ¿Saben de dónde Es este cuadro? ¿De dónde? Este cuadro Es el único De los latinoamericanos Que está en el salón Oval De la Casa Blanca ¿Por qué? Porque se considera A San Martín El único libertador A todos los demás Simón Bolívar Por ejemplo Se los considera Conquistadores Que conquistaban Territorios Para anexar En cambio San Martín Liberaba Y devolvía Los territorios A sus dueños Originales San Martín Fue un libertario Devolvió libertad Otros fueron Conquistadores ¿Y cómo Le pagó Este país? Haciéndolo Morir En el destierro Prácticamente En el olvido E impidiéndole Volver a la Argentina O sea Que no está pasando Nada nuevo ¿No es cierto? Una más Bueno Vamos a la política Actual ¿Qué pasó? Publicaron En esta foto El Twitter De Lilita Carrió Lo cuento Para quienes Nos siguen por radio Sí En la foto Está el senador Radical Ernesto Sanz Y la diputada Elisa Carrió ¿Qué puso Lilita? ¿Qué puso? Sanz Hace rato Que me tira onda Lilita está copando Twitter Y lo cambié A Pino Por Sanz O sea Pino Solana Ya está Quedó Solanas Se pelearon Porque Lilita Cree Que hay que arreglar Hasta con Macri Para ganarle Al peronismo Y Pino Dijo No Ya no fuimos Al césped No fuimos Bueno Tanto no Lilita Tanto no Dijo Pino Bueno Así es Pino Como dice el tango Las mujeres Siempre son Las que matan La ilusión Usted dirá Una más Y estos son Los cinco latinos No la vieja Formación musical De Estela Raval Y sus cinco músicos Ah no Estos son los cinco latinos Porque los bautizó Así un periodista Importante Sobre los cuales Se está crujiendo La alianza UNEN Es decir Ernesto Sanz Lilita Carrió Pino Solanas Hermes Biner Julio Cleto Cobos Dicen que de acá Va a salir el presidente O el candidato Y los otros cuatro Lo tienen que apoyar ¿Cómo va la milanesa Anita? Yo no sé si llegamos Hasta la navidad Con esta alianza Con los cinco No, no sé si los cinco latinos Se convierten en solistas En cualquier momento Bueno Usted irá Limón Una más ¿Por qué Karina Gelinek Escondió al tucumano Juan Soler En el baúl del auto Para llevarlo a pasear Y llevarlo a su departamento ¿Por qué? Porque la prensa la persigue Y dice Yo estoy sola Estoy soltera Y tengo derecho A tener una alegría No opino de eso Porque no sé De qué está hablando Pero Ella misma Fotografió Al tucumano Adentro del baúl Antes de meterlo En el edificio Y después dijo Y esta noche Voy a salir Con dos muchachos más Que son amigos Nada que ver Soy libre Soy soltera Hago mi vida Y te lo dejo a tu criterio Muy bien Bueno Karina Limón Karina Una más Bueno Se casa por tercera vez Orrey Pelé Ni le cuento las cosas Que le han puesto en el Facebook Caneta Cómo le pegaba Él está de novio Con esta señora Hace bastante Le lleva Más de 20 años Y decidió pasar Por tercera vez Por el altar El máximo héroe Futbolístico De Brasil Edson Arantes Donacimentos Apodado Pelé Todo eso Se llama Así se llama Edson Arantes Donacimentos Apodo Pelé Conocido como Pelé Pelé Ya está Bueno Y la señora se llama Marcia Aoki Van al altar Oriental ¿Eh? Oriental Van al altar Porque billetera Matagalán No queda otra Y bueno Eso dice la gente Tan maledicente Y mal pensada Que feo Puede haber un amor Verdadeiro Hablando de Brasil Claro ¿Eh? Espero que no sea carneiro Bueno Anita ¿Sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Violentamente el tiempo Nos vamos a ir a una pequeña pausa De menos de un minutito Nada, nada Prácticamente nada Y en instantes Seguimos En la parte final de hoy Muy bien Estamos de vuelta Para la parte final Complementaria De nuestro encuentro de hoy ¿Me acompaña Anita? Vamos A ver, a ver Bueno ¿Qué pasó? Se convirtió en un gran suceso en internet Este video que es el intento De una familia inglesa De llevarse este sillón en el auto No lo lograron Pero hicieron todo tipo de pruebas, Anita Y la gente se prendió Y es más Le empezaron a dar ideas Bájate vos Ponelo por ahí Bueno Finalmente El sillón No va ¿Y la señora también caía ahí? Ella estaba adentro Y se bajó para ayudar Si lo entendí No me haga comprar un lío Usted dirá Vainilla Una más 15 millones de seguidores Tiene ya el Twitter del Papa Del Papa Francisco Bate todos los récords Recordemos que Benedicto XVI El Papa anterior Fue quien ingresó por primera vez Un Papa en las redes sociales Pero Francisco Suma Digamos además que el Twitter Nosotros tenemos el que es en español ¿No es cierto? Pero está en 15 idiomas distintos Más dos dialectos Usted dirá Vainilla Una más Si van a comprar carne Sí Aprovechen esta semana Porque la semana que viene 10% de aumento ¿Sabían? No Ya se están convirtiendo En artículo de lujo ¿Eh? La picana por ejemplo Un bife Un bife ¿Eh? Le brilla en la voz Sí La gente dice Mirá Un bifardo De calofrío Sí No Ya emociona Pero bueno Según este El gobierno nacional Prácticamente no hay inflación Qué suerte Nosotros somos los que estamos inventándola Usted dirá Limón Una más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le cuento A ver El locutor y periodista Y además síndico del banco Y además funcionario del Senado Nacional Y además conductor televisivo Carlos Rosqué Que algunos amigos de él Que algunos amigos de él le dicen Mayonesa Mayonesa Tuvo un percance en un restaurante del barrio norte No ¿Qué pasó? Y a veces se confunde la información Pero fue a cenar con su señora esposa y uno de sus hijos Y a las 12 de la noche ahí empieza un espectáculo Sí En la calle Valcarce y Marcos Paz ¿Está bien? Sí Hay que poner 40 pesos Cuando empiece el espectáculo Si usted se queda Sí Derecho de espectáculo En este caso Como eran 3 personas Mayonesa tenía que poner 120 pesos Sí Entonces qué dijo El conductor De Canal 8 No pago ¿Qué? Póngame una mesa allá en el fondo Y no pago No quiero estar a par del escenario Sí Porque no le interesa el espectáculo Entonces le dijeron No, disculpe Si se No es donde está la mesa Si usted se queda Tiene que pagar Entonces dijo No, yo vine a comer No vine a ver nada Mientras tanto en el escenario Estaban los artistas esperando para arrancar Claro Y se armó una discusión con la encargada Y ahí sacó la chapa Rosqué Dijo ¿Ustedes quién se cree Con quién están hablando? Soy mayonesa Rosqué Mi hermana la próxima gobernadora Mi cuñado el gobernador Mi primo es secretario Y le mandó toda Toda la familia nombró Y no quería garpar Y no quería garpar Entonces el dueño ¿Qué dijo? Ah, y después lo amenazó Le dijo Ustedes no saben Con quién se están metiendo ¿No? Los artistas en el escenario También tenían miedo Y le dijo Y eso que todavía no cantamos Entonces dijo No garpo No garpo Gritaba Entonces el dueño ¿Qué dijo? Más sí Que no pague Paremos Igual se quedó Y lo vio al espectáculo No sabemos si le gustó Lo que nos hizo fue garpar Era 40 pesos por pera Imagínense Una fortuna Entonces dijo Cuando se iba No solamente que no garpo Si no tomá Te pago con la tarjeta del club La gaceta Se me el 20% No, loco Qué hijo de puta Y bueno Está cuidando la plata ¿Qué va a hacer? No tendrá 120 No le alcanza Anda a saber No son precios cuidados No son precios cuidados Aparte Muchos Capaz que no les gustaba El espectáculo Qué sé yo Bueno, usted dirá Limón Por ratón Ay, si no se vas a llevar nada Carlito Una más El calor fue noticia El fin de semana largo Sí Y Se disfrutó Por lo menos En las serranías de Tucumán Tafil, Valle, Arraco Bueno La gente le dio la bienvenida El primer día El segundo día Ya con 34 grados Dijeron No, así no Tan de golpe no Es que no nos conformamos Con nada ¿No es cierto? No Una más Y fue Estela de Carlotto A comer Con Mirta Legrán Algo que parecía imposible Y Mirta Legrán Lloró desconsoladamente Le emociona ¿Quién no sabe emocionar Con una historia Como la de Estela De Carlotto Y su lucha? Ahora Lo que nadie entendió De qué se ríe El chef que está atrás Pues se estuvo cagando de risa Todo el programa Era un programa para llorar Emotivo Serio Bueno ¿Qué se reía De la comida que hizo? Estaba descontracturando El ambiente Bueno Una más El domingo Se lleva a la familia Corpacci Una pregunta No será mucho Y me parece Le tienen una bronca La nata Lo han declarado Persona hostil Con la tierra catamarqueña Bueno La prima de Sadi Tiene la misma maña Que el primo Anita O sea que Fue gatopardismo Cambiemos Para que nada cambie Usted dirá Limón Una más Esto pasó En una municipalidad salteña No nos vamos a reír Pero es insólito Le dieron carnet de manejo A una persona no vidente Usted dirá Limón ¿Cómo hicieron? Aparte La señora la expusieron Porque hay noticias En todo el país En todo el mundo Es decir Ya vienen los autos de Google Que se van a manejar solos ¿No es cierto? Sí Pero todavía Ahí no llegaron Para conducir motocicletas Automóviles y camionetas No, sí No le dieron para portaaviones Porque dio grande Bueno, usted dirá Limón Una más Este es el señor Que más piercing Tiene puestos en su cuerpo En el mundo Se fue a Dubái ¿Sí? Quiso entrar a Dubái ¿Y sabe qué le hicieron? ¿Qué? Le rompieron el pasaporte Y le dijeron Mandate a Mudá No lo dejaron entrar a Dubái Porque si no No nos interesa La cultura Que usted viene a transmitir Y él quise No, yo soy un ciudadano Libre Sí, libre Para andar por lo cualquiera Para entrar a Dubái No Y ahí le dijeron Uno en árabe Que yo no sé Traducir Que le dijeron Anda, usted te parió No sé qué significa Claro Y le dieron salida Usted dirá Una más Este peluquero Se llama Harry ¿Usted se animaría, Anita? Usted que habla tanto De la peluquería Se llama Marcelo Harry Corta con los ojos vendados ¡Ay, qué miedo! Dice que es una Habilidad que adquirió En base a su gran Tipo de campaña De Betty Rosqué Que gobernadora O nada Así que se armó La discusión Por culpa de la candidatura Acá la vemos Refrescándose En los balcones Del coqueto Hotel de Dubái ¿Nos vamos, Anita? Nos vamos Diciendo gracias Y muy amables Nos vemos mañana Si Dios quiere ¡Suscríbete!